Derecha, ya recibió la pelota angulo, mete englobado el balón buscando al jugador Arboleda Arboleda que intenta enganchar, ya recuperó Millonarios y revienta el balón largo Buscando rápidamente, ahí Airon del Valle, Airon que recibe por la izquierda Se apoya rápidamente, Carlos Mosquera, Mosquera para Airon del Valle que puede llegar el primero Atención el luz de la marca, Airon del Valle, al marco, gol Gol de Millonarios Millonarios, Millonarios, Minuto 32 Buena habilitación Airon del Valle, se apoya con el jugador, Carlos Mosquera El luz de la marca del arquero y de pierna derecha la mandó a guardar al marco de la América Se abrió el marcador al minuto 32, Millonarios tiene uno América de Calicero, Mar de Endevia en WinSport Una gran jugada con una enorme definición de Airon del Valle El que fabrica la jugada es Airon, él va al espacio, propone en la pared Que pase le filtra Harold Santiago Mosquera Se quita de encima en esa diagonal en la cara del arquero Y gran remate a portería Inclusive el que se lanza es Anderson Zapata Y no alcanza Habíamos anotado que empezaba a montarse en el partido Millonarios Y cuando América dio un paso hacia adelante En la salida rápida Millonarios se encontró a Harold Santiago Mosquera La diagonal Ahora si dice la hinchada de la América Martínez Borja que toma carrera El árbitro que hace la indicación Va a sonar el silbato Aquí lo tiene la América de Cali La oportunidad para empatarlo Toma carrera Borja, otra vez Borja Borja la metió al marco, al marco Gol 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 De América de Cali América, América, América Tiro penal Tiro penal Se reivindica Cristian Martínez Borja Y de pierna derecha La mandó a guardar al marco de Biconis Se empató el partido Minuto 70 Uno tiene Millonarios Uno en la América de Cali Vibre al Olímpico Pascual Guerrero Marten Devia en WinSport Como dirían en España La segunda fue la vencida Aquí no aguantó Biconis Y aquí aseguró El camión Martínez Borja Con derecha Y fue al palo de la mano derecha Palacio Ahora lo va a intentar Millonarios En territorio de la América de Cali Abriendo por la derecha Para Cristian Huérfano Huérfano que pisa el balón Engancha Hacia el centro Puede levantar el centro Arras de piso Buena pelota para Millonarios Al marco Gol 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 De Millonarios 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 McAllister Silva Huérfano que lo habilita Extraordinario Pase a ras de piso Y McAllister Sin pensarlo De pierna derecha Otra vez La mandó a guardar Al marco de Jarano Al minuto 72 Millonarios Tiene dos América de Cali Uno Marta en Devia En WinSport Que gran habilitación De un chico Que viene De las divisiones menores El ídolo de Soacha Cristian Huérfano Que manera de filtrar Entre líneas Y que buena diagonal Completamente habilitado No había ninguna justificación Y McAllister Silva Es el volante Con más gol Pero En su gesto De celebración Le dice a Huérfano